¿Qué hace esto? Es muy sencillo, se lleva toda la torta una parte que es el gasto de funcionamiento de la producción y no se puede volcar en inversiones, no se puede volcar en otro tipo de gasto de estructuras por ahí para nuestra producción e influye directamente en el bolsillo de cada uno de los que viven en nuestra zona. Totalmente, directamente. Esto es la realidad por ahí que más de una vez uno lo explica y es entendible quien no está inmerso directamente en el negocio que no lo entienda o por ahí no le llame la atención, pero es directo, o sea, si uno ve una merma en nuestra zona por ahí en la actividad es por eso, no es por otra situación en especial, o por una sequía o por la parte económica. ¿Qué ve uno con respecto a otra zona? Lo que decía antes, que por ahí no, pero viste que se ve gente todavía dando vueltas, entran en los comercios, vos le preguntás al comerciante, no, vendimos, pero un poco menos que el mes pasado. Eso es lo que va amortiguando esta línea que fluctúa entre el momento bueno y malo en lo que es la lechería. Si yo miro hacia adelante, eso es lo preocupante. No es previsible, un negocio no previsible y el productor agropecuario, llamarle productor agropecuario a todo tipo de producción agropecuaria, es muy distinto a un empresario, un industrial, donde dice, bueno, no me conviene el negocio, cierro, me voy a otro país, hago otra cosa, el productor agropecuario tiene la tierra acá, está clavado acá y no lo puede llegar a hacer. Yo creo que si sigue esta lamentable tozudez de desconocer lo que es la realidad del interior de nuestro país, de los gobiernos que nos vienen gobernando de hace mucho tiempo, porque hoy uno nos agarramos con la realidad y quién nos gobierna, pero lamentablemente el manotazo siempre vino hacia un sector que siempre genera producción y siempre genera ingresos. Lamentablemente nunca tuvimos políticas o al menos cuando hubo no fueron progresando, todo lo contrario, viene otro y cambia y hace otra cosa. Nunca hubo políticas claras hacia el sector para que evolucione, para darle perspectivas hacia el futuro, donde todos sabemos que más allá del desarrollo que necesita nuestro país no depender directamente de la producción primaria y que empiece a evolucionar con producciones ya elaboradas, si no le damos previsibilidad a un negocio como el que está clavado históricamente en nuestro país y el que levantó y el que mueve la economía en nuestro país, menos van a invertir otros donde tengan la posibilidad de hacerlo si no hay políticas claras.